Este jueves, el Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez para el Periodismo Iberoamericano otorgó el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2021 al caricaturista e ilustrador de Confidencial Pedro Javier Molina, cuya obra durante más de dos décadas se ha convertido en un referente internacional del ejercicio de la sátira como género que agrega valor al oficio periodístico y que realiza una importante labor de vigilancia y crítica al poder. La Fundación Gabo considera a Molina, quien colabora en Confidencial desde 2014 como uno de los comentaristas más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, avance del autoritarismo, retroceso de las libertades civiles y abusos contra los derechos humanos. Molina es un caricaturista y periodista de opinión que desde las protestas de abril de 2018, la represión y las amenazas del régimen en su contra y de su familia continúa haciendo su trabajo desde el exilio y además es un caricaturista global, cuyos trabajos se publican en medios internacionales de Estados Unidos, Europa y América Latina. El Premio Gabo a la excelencia es el principal reconocimiento que se otorga en Hispanoamérica a un periodista y Molina es el primer nicaragüense que lo recibe y el primer caricaturista galardonado a nivel internacional. El Consejo Rector está conformado por Jean-François Fogel de Francia, Germán Rey de Colombia, Héctor Feliciano de Puerto Rico, John Lee Anderson de Estados Unidos, Leila Guerriero de Argentina, María Teresa Rondero de Colombia, Martín Caparrós de Argentina, Mónica González de Chile, Natalia Viana de Brasil, Rosenthal Alves de Brasil y Sergio Ramírez de Nicaragua. Y este servidor que por mi condición de director de confidencial, el medio en que colabora Molina, me abstuve de participar en el proceso de postulación y votación. Nosotros celebramos este premio como un gran reconocimiento a la obra y la trayectoria de Pedro Javier Molina, que enaltece al periodismo de confidencial y a la prensa independiente de Nicaragua. Y es una voz de aliento para todos los colegas que haciendo periodismo están resistiendo contra las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua y en otros países asediados por el autoritarismo que persiguió a la prensa. Mi colega Cindy Regidor conversó con Pedro Javier Molina, el ganador del premio Gabo 2021, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, primero que todo, felicidades, Pedro. ¿Y cómo recibiste esta noticia de este premio Gabo? Reconocimiento a la excelencia. Gracias, pues para mí fue una sorpresa, ¿verdad? A mí me llegó la noticia por WhatsApp. Un colega periodista me mandó por WhatsApp a decirme, mira, qué tal cosa. Y yo le dije, ¿qué le digo? O sea, dije yo, ¿se habrá equivocado el número de ellos? Y le pregunté, oye, ¿dónde quiere que está hablando? Porque es conmigo, que no sé qué, no sé si este mensaje. No, no, si es para vos. Y entonces, ¿cómo es eso? Entonces, no, me dice que así, así, el consejo se reunió, me dice el Gabo y que, bueno, te van a dar el premio a la excelencia. Este año yo estaba, yo no lo creía, yo incluso hasta el justo momento en que lo anuncian todavía estaba ahí como. ¿No es tu primer premio? El más reciente en 2019 fue el María Mors Cabot. ¿Qué significan para vos todos estos reconocimientos internacionales? Pues para mí es una gran sorpresa. Yo nunca entré a esto pensando de que a lo mejor me iba a ganar premios internacionales y nada. Yo sí quería que mi trabajo se conociera, que yo pudiera vivir de él y que tuviera un público, ¿no? Que tuviera una audiencia. Pero ver en lo que se ha ido convirtiendo todos estos años, pues la mera verdad me da un poquito de vértigo. Yo me expreso mejor con mi dibujo y mis caricaturas. Es donde yo tengo el espacio para reflexionar lo que quiero decir y buscar la manera más efectiva para mí de decirlo. Entonces, yo le tengo mucho respeto a todos los colegas que hacen periodismo, que hacen comunicación. Pero sí creo que es de celebrar que se reconozca el papel de la caricatura dentro del periodismo. Y por eso es que a mí me alegra, no solo porque sea para mí en lo personal, sino que se reconozca la importancia de la caricatura dentro del periodismo. Reivindicar el lugar de la caricatura dentro del periodismo me parece muy importante, muy meritorio. En el acta te describen como periodista y yo sé que en ocasiones anteriores vos te has descrito a vos y a tu trabajo como una especie de híbrido. ¿Qué significa para vos todos estos reconocimientos desde la esfera del periodismo internacional a un periodista, pleca, caricatista, pleca, artista? Sí, es algo complicado, pero fíjate que yo no sé si otra vez ya te lo había comentado. Yo me siento cómodo estando en ese en ese puente, en ese borde entre el periodismo y entre el arte. Para mí ese es mi lugar. Yo me siento feliz de ser, de estar en esa especie de bisagra. ¿Por qué? Porque es donde yo me siento más auténtico, donde siento que pertenezco. En el acta, el jurado que te otorga este premio te describe como uno de los militaristas más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, el avance del autoritarismo, el reproceso de las libertades civiles y los abusos contra los derechos humanos. Pero también destaca tu delicadeza visual, tu profunda reflexión sobre los hechos en Nicaragua, en Centroamérica y otras partes, y tu hilarante irreverencia. ¿Cómo se construyen esas características, esa mordacidad con las que interpretas estos temas a veces tan dolorosos y escabrosos? Yo te quiero la mera verdad, nunca me he puesto a analizar de dónde viene todo eso. Yo lo que yo trato de hacer es honesto en mi trabajo. El Pedro que hace este trabajo, el que está aquí, es el Pedro que se crió en el barrio Juan de Elena, en Estelí, es el que fue a la escuela en el San Pancho, en Estelí, es el que luego fue a tocar puertas a los diarios en Managua, pero es también el que los amigos lo han conocido chileando y criticando toda la vida en las esquinas donde nos juntemos a platicar. Entonces, yo en realidad para mí es que es algo natural. Yo siempre, para bien o para mal, suelo tener una opinión sobre las cosas o cuestionarme sobre las cosas o preguntar, porque esa es la cuestión también. Hay muchas veces que mi caricatura no es que esté dictando sentencias acerca de lo que yo creo que es y no es. Siempre he sido criticó, me decían mis amigos cuando estábamos en la escuela, pero, pero es eso, es simplemente esa curiosidad que yo creo que siempre la he tenido de preguntarme por qué las cosas son como son. Es interesante porque yo estaba leyendo el acto, dice, o sea, la delicadeza, ¿no? Y luego te lo pone con la amortesidad y todo eso. Y luego dice, pero eso es como, viste, o sea, son cosas como pueden ser hasta contradictorias, pero es que así, así es lo que hago, precisamente, o sea, hay caricaturas en las que quiero tener una delicadeza de conexión con la gente y hay otra en que quiero que sea como un puñetazo en la cara de la gente a la que a la que me estoy dirigiendo, que usualmente, pues, son los dictadores, ¿no? Pero también otro grupo de poder que existen. Así que, esa, esa inmensa variedad que puede ofrecer este oficio, lo que, lo que me atrajo en un primer momento y lo que todavía me tiene enamorado de él. El premio llega como una voz de aliento a los periodistas resistentes y un llamado de urgencia por la libertad de prensa, dice el acta. Y en uno de los momentos más difíciles para Nicaragua también, justo la mañana que se conoció el reconocimiento que te otorgaba la Fundación Gabo, la policía del régimen encarceló a dos empresarios, el presidente y el presidente del COSEP, y que se suman allá una treintena de detenidos políticos en los últimos meses. ¿Qué pensaste al enterarte de esta otra noticia y cómo trasladas esta reflexión a tus caricaturas que, justamente, se están reconociendo a través de este premio internacional? Sí, viste, fíjate que, mira, mi primer, mi primer pensamiento cuando estaba leyendo lo de, lo de, lo de la detención de, de, de los directivos del COSEP, es que, bueno, hace nada, la semana pasada hice, hice una historieta donde criticaba al COSEP, ¿verdad? Y su, y su estrategia de silencio, silencio que hablan, silencio que comunican, ¿no? Y el papel que estaba teniendo. Y el temor que tiene toda Nicaragua, que se, se vayan a prestar eventualmente a otro pacto corporativista como el que ya tenían con la dictadura, luego de las elecciones con esta invitación de diálogo, eh, postelectoral que está haciendo el dictador, ¿no? Y, y ya ves lo que pasa hoy. O sea, yo no sé si eso nos abre los ojos, que el silencio tampoco te garantiza nada. Por supuesto que es condenable, es otra cosa que también a mí me gusta hacer hincapié. O sea, yo puedo tener mis diferencias de pensamiento, de apreciación con algunas personas o con algunas figuras de, de grupos de poder en Nicaragua, pero cuando hay una injusticia, es una injusticia y punto. Y el silencio para vos definitivamente no ha sido una opción y por eso estás en el exilio. Sí, así es. O sea, cuando, a ver, cuando yo tomé esta decisión, porque no es una cosa que tampoco tomé a la, a la ligera, como ya lo, ya lo he contado un montón de veces, este es mi segundo exilio. O sea, yo ya sé lo que es el exilio, yo ya sé lo difícil que es estar fuera de la casa de uno. Entonces, para mí no era una decisión que era, era fácil de tomar. Pero como ya he dicho también otras veces, yo puse las cosas en una balanza. Digo, si yo me quedaba adentro de Nicaragua, la, la, la opciones que yo tenía era callarme y buscarme otra forma de, de ganarme la vida, pero callándome, ¿no? O que me metieran preso o me metieran un balazo. Ahora, si me he quedado ahí y me hubiera, y me hubiera llevado la dictadura preso o me hubiera metido un balazo, ahí se acababa lo que yo podría, lo mejor que yo podría ofrecer como nicaragüense, como profesional, como humano, que es mi trabajo, que es mi comentario, que es lo que hago todos los días. Entonces, ahí ganaba la dictadura y ganaba todos los poderes que no quieren que se hable de estas cosas. Entonces, lo que yo digo es que siempre hay gente que no entiende eso. Y que de repente, cuando uno se va al exilio, comienza, ah, vos te fuiste, que no sé qué, como que si uno lo ha abandonado, al contrario. Yo sigo tan comprometido con mi trabajo, en mi trabajo con Nicaragua, que hasta a veces me siento, no sé, difícil de tu realidad como exiliado, ¿verdad? Porque no estás ni en la realidad en la que estás, ni estás en Nicaragua. Obviamente, siempre va a ser más importante tener ese espacio, preservar esos espacios. Yo creo que esa es una cosa que el periodismo independiente en general en Nicaragua lo ha entendido bien. Que estos espacios de crítica, de denuncia, de incluso de debate ciudadano y político, son preciosísimos. Y hay que conservarlos, hay que preservarlos y hay que ejercerlos también, porque así es que se preservan mejor. Molina, ¿cómo ha sido para vos retratar a tu país bajo dictadura y bajo pandemia y con vos desde el exilio? Ha sido un reto, ¿verdad? Haciendo un poco de memoria de mi vida. Yo nací bajo la dictadura de Somoza. Ya estaba, pues, tampoco es que sea tan viejo, pero yo nací en el 76. Somoza cayó en el 79. Técnicamente, yo nací bajo la dictadura de Somoza. Luego, el primer dibujo que yo hice, como caricatura política per se, porque ya dibujaba antes, ¿no? Pero como caricatura política per se. Fue una caricatura de Daniel Ortega. Tenía 17 años. Que esa no la publiqué ni nada. Simplemente yo quería ver si yo podía hacer una caricatura política que se reconociera el personaje, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la primera caricatura que yo hice en mi vida. Y más de 25 años después. Estoy dibujando al mismo sujeto. Entonces, es triste. Ya fue como suficiente, ¿no? O sea, a Nicaragua le urgía un cambio desde hace rato y ya no digamos ahorita. Bueno, justamente ahí lo tenés detrás tuyo, a Daniel Ortega. Sí. Ese es el más reciente. ¿Cómo describirías a Ortega como objeto de tu arte? Ah, yo no sé. Yo creo que, a ver, un caricaturista trabaja con lo que le tiren. ¿Ok? Si un presidente es más simpático o menos simpático o más inteligente o menos inteligente o más ridículo o menos ridículo, uno trabaja con lo que a uno le tiren. Así que yo no creo que tenga tampoco algo que lo haga especialmente atractivo. Y luego, las cosas son tan ridículas que la gente a veces tiene problemas diferenciando qué es el hecho real que estamos criticando y cuál es la exageración que estamos incluyendo como caricaturistas. Nosotros trabajamos con exageraciones, caricaturizar, ¿no? Recargar un evento, una situación, un personaje. Es un reto. Es un reto porque, claro, uno debería trabajar con la exageración, pero con las realidades tan exageradas que nos hacen soportar a esta gente, y tan duras también, es difícil llevar el ritmo y entregarle a la gente algo que al final no se sienta como más de lo mismo. Hablemos de tu trayectoria en Confidencial. La caricatura del día, la historieta semanal, la sátira en la última mirada, el fermento de Juan Carlos Ampíez. Sé que sos colaborador también. Sí. ¿Cómo ves el rol del humor dentro del periodismo de Confidencial? No, a mí me parece que Confidencial ha tenido el buen ojo de identificar el humor como vehículo para la crítica, para la denuncia, para promover el debate. Y que se lo ha tomado un poco en serio, que es lo que yo pienso que debería hacerse, ¿no? O sea, más medios deberían abrirse a explorar el humor como mecanismo de comunicación para ideas serias. Porque eso es precisamente lo que hacemos, desde la caricatura, lo que hace Juan Carlos con el segmento. ¿Han tenido vos también polémicas en cuanto a algunas de tus caricaturas y de tus trabajos? ¿Cuál es la que más recordás y qué lección te dejó? Todas. No, yo he tenido un montón. Yo he tenido un montón y he tratado de aprender de cada una. Y yo, como he dicho antes, a veces he ofendido. Yo no tengo ningún problema en ver que se ofende gente, que yo tengo toda la intención del mundo en que se ofenda. Con lo que estoy haciendo. Digo, o sea, yo no voy a querer que un racista me esté celebrando. Por ejemplo, si un racista se ofende con lo que estoy haciendo, pues, que se ofenda. A mí eso no. Lo que a veces sí me hace cuestionarme y me hace decir cómo voy a abordar este tema la próxima vez que lo toque, es cuando uno termina a veces ofendiendo gente a la que no ha querido ofender o porque la gente no ha comprendido realmente el punto de lo que uno quiere hacer. Hay que decir con esto que en el humor no se cometan errores o abuso. Se comete y todo eso. A veces no se quiere cometer. A veces gente que lo hace por quererlo hacer. Pero ahí es donde entra también el profesionalismo de cada persona que lo hace y el contexto. Porque para mí no hay cosa más importante en este trabajo que el contexto, que la gente entiende el contexto en el que está haciendo las cosas. Tu trabajo también ha sido publicado en medios internacionales sobre temas coyunturales y globales. ¿Cuál consideras ha sido ese ingrediente que ha cautivado a esa audiencia, incluyendo a personas famosas y reconocidas como Greta Thunberg, por ejemplo, que compartió una de sus caricaturas? Mira, esa caricatura en realidad, que para mí es una sorpresa. Si a mí me tuvieran que preguntar, ¿cuál dirías vos que es tu trabajo más famoso, más aceptado, de más divulgación? Es esa caricatura. Es increíble. Esa caricatura la hice en el 2011 y yo la miro a veces pasando como meme entre las páginas en otro idioma. No sé ni qué dicen. Y alguna hasta la he traducido para ver si viene de lo mismo. Y sí, he traducido correctamente. La he visto en varios lenguajes, me la han pedido permiso para publicar en libros de texto para trabajar con muchachos en la escuela. En Brasil, por ejemplo, me la han pedido varias veces. Entonces, para mí ha sido una sorpresa esta caricatura. Ojalá supiera cuáles son los ingredientes para lograr eso, porque lo haría todos los días. ¿No? Pero la verdad es que no. Honestamente, uno va trabajando con el material que tiene cada día. Es el material que uno tiene y las ganas que uno tiene, la disposición que uno tiene, el tiempo que uno tiene. Y mira que dejo de último propósito la inspiración que uno pueda tener. Siempre estás como en caída libre construyendo el paracaídas antes de pegarte el tortazo, ¿no? Y a veces te funciona mejor y a veces peor, pero es lo que es también. Yo creo que también es lo que te motiva cuando estás en esto, que te levantas todos los días y no tenés la menor idea con qué vas a terminar en la noche. Pedro, la pareja presidencial en Nicaragua descretó en agosto pasado que si una empresa, un organismo, un país quiere reconocer la labor de un nicaragüense, primero tiene que pedir el beneplácito del gobierno, supuestamente para otorgar en términos de reciprocidad el correspondiente beneplácito. ¿Será que Ortega y yo están preparando el premio correspondiente para vos de parte de ellos? No, yo la mera verdad no creo. Yo creo que la señora con aquello de la madre de todo ha quedado desde entonces fuera la realidad totalmente. Digo, o sea, ella quisiera que el control que, por ejemplo, ejercen todos sus hijos lo pudiera ejercer sobre todo los habitantes de Nicaragua, ¿verdad? Y no es así. O sea, yo soy Molina, ¿verdad? No soy ni Ortega ni Murillo. Yo no creo que ningún nicaragüense necesite permiso de ningún gobierno, ¿verdad? Pero menos de este, para ejercer sus talentos y para que esos talentos sean reconocidos, ya sea nacional o internacionalmente. Es una de esas cosas, es que siempre es difícil, iba a decir, la cosa más absurda que ha hecho esta dictadura, ¿viste cómo me mío? Porque lo más seguro es que mañana o pasado vayan a hacer todavía algo más absurdo. Llevas décadas ya comentando la realidad de Nicaragua a través de tus caricaturas. ¿Cómo ha sido ese viaje y cómo te ves en las décadas por venir? ¿Y cuál es la caricatura que está esperando dibujar sobre esa realidad nicaragüense? Ala, chocho. Mira, sé de dónde vengo. No sé dónde voy. La mera verdad es que nunca me lo he planteado demasiado tampoco. Yo recuerdo, sí, por ejemplo, que cuando cerró la tribuna, que cerró de mala manera, que yo ni cuenta me di como empleado de esa empresa, que no me pagaron mis liquidaciones, que se las robaron y todo. Hubo un momento, en ese momento yo estaba comenzando ya a publicar algunas cosas fuera de Nicaragua. Y en ese momento yo pensé, bueno, yo me voy a concentrar en hacer cosas fuera de Nicaragua porque esto es un desastre. O sea, ya es una mala experiencia para mí. Y dije, pero no, voy a llamar el nuevo diario. Y voy a ver, a ver si, pues, si de casualidad le interesaría, pues, tener mi trabajo ahí. Llamé, me contestó Chico Chamorro, esto lo he contado tres veces, y le dije, mira, Chico, soy fulano. Así, ¿cómo no? Si te andábamos buscando, venite. A los tres días empecé en el nuevo diario. Entonces, bueno, seguí. Se hizo el Alacrán, ¿verdad? Lo dirigí, lo edité y lo sufrí por una década. Luego seguí trabajando todavía en el nuevo diario un poco más. El nuevo diario se vendió a nuevos dueños. Ya las cosas no eran ni de cerca lo que alguna vez habían sido. Yo no me sentía libre de hacer mi trabajo. Tenía muchas tensiones de gente fuera del periódico. Encima, y entonces yo les dije, bueno, yo no puedo seguir con esto. Entonces me planteé nuevamente de que ya no iba a hacer nada para Nicaragua. Que a lo mejor me iba a concentrar en hacer novela gráfica o cómico o cualquier otra cosa afuera. O ilustraciones o caricatura política, pero afuera. Entonces, pero no, dije yo. Voy a hablar con Confidencial, con Carlos Fernando, a ver si le interesa mi trabajo. Y fui a hablar con Carlos Fernando. Y entonces ellos decidieron crear, abrir el espacio para mí en Confidencial. Entré ahí y ahí sigo. ¿Qué va a pasar el día de mañana o dentro de un año o dos años? No lo sé. No lo sé realmente. Ojalá, yo quisiera, Dios quiera que pueda seguir haciendo mi trabajo. Porque yo creo que al final el premio más grande que uno puede tener en esta profesión es seguir estando activo. En cuanto a la caricatura que quisiera dibujar o que, ya lo he dicho antes, yo tengo la idea que yo quiero. Que yo a esta altura no sé ni siquiera si ya es la mejor idea. Igual se me ocurre otra. Pero yo tengo clarita en mi mente la caricatura que yo quiero hacer cuando Ortega caiga. Porque va a caer. O sea, a mí no me cabe duda y no es que yo sea un... Puchica, nadie que me conozca puede acusarme de ser optimista. Pero es simplemente, ¿por qué me dice? La historia me lo dice. La historia me da ese confort. El problema es que yo quisiera que no tuviéramos los nicaragüenses. Que pagar los altísimos costos que hemos pagado en otros momentos de la historia para que las dictaduras caigan. Y a propósito de las caricaturas de Pedro Javier Molina, su trabajo de los últimos años ha sido coleccionado en tres libros en formato digital por confidencial editado por el autor. Estos libros se titulan Trazos Profanos, que reúnen una selección con lo mejor de su trabajo. Siempre Abril, que conmemora el primer aniversario de la insurrección cívica de abril 2018. Y Operación Memoria, que reconstruye la memoria histórica y rinde honor a la resistencia del pueblo nicaragüense. Para acceder a estos libros que reúnen la obra de Molina, los invitamos a visitar el programa de membresía de Confidencial y sumarse a esta iniciativa en la que la contribución económica que brindan los lectores le permite a Confidencial mantener siempre el acceso abierto y gratuito a todas nuestras plataformas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.